Gracias por ver el video Para tratar de aflojar la conciencia por ayer algunos Tratan de cualquier manera, fíjense lo que hicieron ustedes, desabastecieron el país en su momento Nos hicieron subir los precios, total ellos no tienen problema Quemaron campos, se murieron más de 10 personas en accidentes, un muerto de una ambulancia Esos democráticos, diarios que decían un día antes de que la gendarmería del jefe detenido al señor D'Angeli Y otros, diarios que decían como la nación, que está bien, ya sabemos que representa ideológicamente Que decían tolerancia cero, porque estaban los transportistas cortando Entonces con los transportistas tolerancia cero Ahora con aquellos que cortaban, que juegan con sus intereses la ruta, tolerancia total Tienen que terminar con la hipocresía, con el doble discurso en tira Se puede mentir una vez, se puede mentir dos, pero no se puede mentir todo el tiempo Y nosotros vamos a defender con toda nuestra fuerza el discurso Y esperamos que recuperen la ecuanimidad Realmente esperamos que recuperen la ecuanimidad Nunca vimos que un proceso más democrático ni se lo tocó al señor D'Angeli Ni se lo tocó ni se reprimió a nadie Se hizo ante los ojos de la ciudadanía Porque había un cagante delito Estaba cortando una ruta, pero claro Él sí podía cortar la ruta Él sí pueden abastecer a los argentinos Ellos sí pueden dejar aislados pueblos y demás Ellos sí pueden ir agredidos a las calles Ellos sí pueden pegar Ellos sí pueden tirar autos encima Ellos sí pueden hacer ese tema Es lo que los medios Los tiros mediáticos, te digo yo Es lo que están haciendo en este momento Por eso espero que se puedan mirar Fundamentalmente los que trabajan en los medios Al espejo, después vamos a estar expresando este tipo de cosas Yo les digo, no me gusta generalizar obviamente Seguramente que muchos no lo hacen Porque si hay una torpeza Y además no conozco muchos trabajadores de los medios Que son fuertemente democráticos Pero también lamentablemente Espero que aquellos que no estén siendo el cual Y le hagan ver la realidad completa A los argentinos lo hagan Por favor, se los pido con la suerte humildad Se los pido a los grandes medios A Karim Señor Mañeto Yo le pido que usted vea que su medio informe con claridad Colocó represión en Gualeguaychú Cuando pasó lo de Tostec y Santillán Colocó que por la crisis murieron dos personas Yo les pido Señores directores de estos distintos diarios Les pido realmente que informen con claridad Que sean portavoces de la consolidación democrática Que no se entrejen conscientemente o inconscientemente A la desestabilización política Es muy importante El rol que ustedes cumplen Espero Que se recupere la cualidad Espero del corazón Que los medios Estrecen Con absoluta Uncuanimidad La idea de las ideas Y diferentes Que puede existir En la Argentina Y que también existe En el marco de la pluralidad Y espero que juzguen las cosas De la misma manera Algunos medios Decían que había que proceder Como mi amigo Zapatero De España Cuando reprimió La huella De los transportistas Y antes Al otro día Lo sacaron en un parángel Y era represión Es decir Terminémosla Es decir Eso muestra Eso muestra Y lo transformaron Lo querían transformar Alguien que lo llevaban en un penero de nacional Pero por favor Nosotros hemos pasado De todo en el pasado Y sabemos Lo que es sufrir la represión en serio Hoy 16 de junio Estamos recordando Lamentablemente Los fusilamientos De la libertadora Que también nos debería hacer pensar A todos un poco Por eso Por eso Nuestra voluntad Es una voluntad Siempre Abierta al diálogo Siempre Dentro de los marcos institucionales Como corresponden Nosotros Nosotros de lo partidario Los de cada uno personal Hemos conversado Con muchísimos productores Con muchísimos No hacemos nombre Para no crearles problemas Porque son capaces De ir a pegarles también Porque estamos Pero hemos hablado Y debo reconocer Productores grandes Productores medianos Y seguimos conversando Desde luego El gobierno lo ha hecho En todo momento Y en toda instancia Fueron públicas Y lo hace En todo momento Y en toda instancia La La tarea de un gobierno Es tomar decisiones Y tiene que tomar decisiones Pensando en los marcos Y nosotros Respaldamos plenamente Las decisiones Que nuestro gobierno Ha tomado También Sabemos que ha habido Un intento Y hay Un intento mediático De desgastar Todo lo que se pueda La presidencia Todo lo que se pueda Como yo decía Cuando hablan de Tratan de decir Que hay un poder Bifronte en la Argentina Un diccionario Por favor Porque a veces me cuesta Saber que si fronte Pero Lo que digo Es que La realidad Es decir La presidenta Está gobernando Con todas sus fuerzas Y todos nosotros Inclusive Quien está acá Somos soldados Que la estamos acompañando A él A los gobernadores Y a los intendentes La han agraviado La han atacado Perfecto Tenía razón Cuando ella dijo Yo soy mujer La han agraviado La han destanificado Después Cuando pasan el tiempo Y los años Se arrepienten Se lo hicieron Muchas veces Pero nosotros Nos movemos Con un espíritu De paz De amor Yo le digo A todo el pueblo Argentino Que nosotros Vamos a trabajar Para seguir Transformando Y cambiando La Argentina No nos vamos A dejar estorzar Pero nunca Vamos a rehuir A la discusión Democrática No nos creemos Dueños De ninguna verdad Siempre Los hombres Sin seres Tenemos verdades Relativas Y siempre De haber verdades Superadoras Que nos contengan Y Decimos Que vamos a defender Con toda nuestra fuerza La democracia Para que nunca más Vuelva a pasar Lo que pasó En este país Como se dice Democracia Con más democracia Con más paz Con más amor Con más solidaridad Saber la diferencia Nos parece bárbaro Que en la Argentina Nazca una nueva derecha Pero que nazca Por Dios Una nueva derecha No esta vieja derecha Golpista Que es esa Divisadora Roleada Muchas veces De los peores Dirigentes Del pasado